Hoy, 6 de abril del 2022, la espera terminó. Camilo y Evaluna se convirtieron en padres. Y hoy, junto a la familia Montaner, dan la bienvenida a la nueva integrante de la familia. Indigo es la nueva heredera de la familia Echeverry. Y nuestra venezolana Evaluna Montaner, ya madre, se encuentra estable de salud junto a su hija Indigo. Tanto para sus abuelos, sus tíos y desde las redes, toda su fan, estamos felices y celebramos junto a ellos la felicidad que hoy llena sus vidas. Una indefensa criatura llena de amor y cuidados. Deseamos que la nueva mamá Evaluna Montaner siga mejorando en los sucesivos días para pronto tenerlas de vuelta y que nos comparten algunos detalles de esta gran noticia. Como es de esperar, estas sucesivas horas es un momento que requiere atención especializada, particularmente para la madre que acaba de dar a luz desde el lugar de parto ya establecido. Por ello, muchas felicidades a toda la familia Montaner por demostrar una vez más el amor en todo momento y la unidad familiar. Ahora sí podremos ver a una abuela consentidora colocándole todos los vestidos de su nueva colección a Indigo, la nieta tan esperada. Y no te vayas sin antes suscribirte a este canal para aportar más información sobre noticias y farándula. Para todos, mucho éxito. Inigo te amo, te extraño. Te amo. Te amo, no. No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Y cuando la historia parece completa Te diste una vuelta dentro del 60 Pues el 50 de mi 50 Ahora todo puede estar en el mundo Porque llego a mi vida El amor de mi vida lo pegué al día de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Gane sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Gracias por ver el video